Vale, a continuación vamos a tratar de explicar el proceso hidráulico. ¿Cómo conseguimos que la energía mecánica del motor se transfiera o se implemente al agua generando una energía hidráulica? En este caso el agua entra, como ya hemos visto, al colector de aspiración o colector de alimentación. El agua cuando ingresa, bueno, decir que la bomba está engranada, su eje está girando y el rodete gira, ya que está unido a este. Entonces cuando el agua ingresa va a llevar la misma dirección que el eje de la bomba y se va a introducir por el centro del rodete. El agua va a ingresar por el centro del rodete. Va a ingresar al centro del rodete y va a ser desviado 90 grados y va a ser proyectado hacia el exterior del cuerpo de la bomba, en una dirección de desviación de 90 grados. En este momento es donde se va a implementar la energía mecánica en energía hidráulica, ya que el agua que no tenía velocidad va a adquirir una velocidad. ¿Vale? Le vamos a implementar una energía, una energía cinética. ¿Vale? El hecho de esa implementación se debe a la fuerza centrífuga que genera el rodete al girar, que es aprovechada para implementar la velocidad del agua y generarle una energía cinética. Una vez que el agua lleva velocidad, lleva energía, ¿vale? Vamos a transformar esa energía en energía de presión. ¿Cómo? El agua, ¿vale? Va a ser proyectada sobre la voluta, sobre la carcasa de la bomba y en este caso va a ir perdiendo velocidad. Y por lo tanto, por el teodema de Bernoulli, si pierde energía cinética, en este caso no tenemos en cuenta la energía por altura, ya que estamos trabajando en la misma cota de altura, la energía de presión sube porque la energía en este caso es constante, se mantiene. No hay pérdidas de energía en este caso, teóricas. ¿Vale? Por lo tanto, el agua es proyectada hacia el exterior, en este caso, del cuerpo de baja y por lo tanto, al aumentar la sección en esta situación, va perdiendo velocidad. Si pierde velocidad, gana energía de presión. Por lo tanto, cuando llega en la parte superior del difusor, ya para ir al colector, en este caso de baja, pues el agua, digamos, que tendría presión para poder ser impulsada hacia una línea que hayamos montado previamente. Por lo tanto, en este punto, tenemos el agua con presión para poder proyectarla. ¿Vale? Esa es la forma en la cual se puede implementar la energía mecánica en energía hidráulica para luego después poder proyectar o poder transportar el agua a unas distancias y, bueno, realizando unos trabajos determinados. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, el agua entra por la misma dirección que el eje de la bomba, el giro del rodete es el que transfiere la energía mecánica en energía hidráulica y el giro del rodete genera una fuerza centrífuga que es lo que va a generar un aumento de velocidad en el agua. Por lo tanto, va a generar una energía cinética. Cuando esto llega a la periferia de... Cuando esto llega a la envoltura de la etapa, en este caso de baja, ¿vale? Su velocidad va a disminuir y, por lo tanto, si aumenta la sección, ¿vale? La velocidad disminuye y, como consecuencia, la presión aumenta. Y con esto conseguimos que el agua, cuando llegue al colector que corresponda, de baja o de alta, tenga, pues, energía de presión suficiente para poder ser transportada, impulsada, etc. Y con esto, ¿vale?